Todo en mi mundo cambió La niña me dijo adiós Lo de ayer ya no existe hoy Algo pasó en mi interior Y en esta revolución Comencé a morir de amor A los quince la vida es un beso jugar Que jamás lograrás olvidar A los quince la vida está donde estás tú Los amigos y un príncipe azul A mis quince A mis quince A mis quince A mis quince A mis quince